En Telefónica llevamos muchos años ya trabajando en Big Data. De hecho, hace tres años que la compañía decidió que había que transformarse de manera firme y se empezó a desplegar un equipo encargado de mantener, de desplegar, de configurar, de administrar, de recolectar, de proteger todas las arquitecturas de Big Data que a día de hoy tenemos en los diferentes países. Ha sido un camino largo y es complicado. Convertirse en una Data Driven Company o una compañía que toma decisiones en base a datos no es sencillo y en Telefónica todavía tenemos que trabajar para ello. Hemos tenido que cambiar la cultura de la compañía, hemos tenido que cambiar los procesos, hemos tenido que traer a nuevos profesionales. Y hace un año se adquirió una compañía, una compañía líder en el mundo del Big Data que es Synergic Partners que forma parte de las capacidades que tenemos como empresa y para ayudar a nuestros clientes a seguir un camino similar al que nosotros empezamos a andar hace tres años, pues hemos creado una unidad de negocio, una unidad de negocio para empresas dentro del marco B2B que se llama Luca. Desde Luca lo que nosotros hacemos es acompañar a nuestros clientes en el proceso de transformación hacia ser empresas Data Driven y ahí les ayudamos en diferentes cosas, desde proyectos que les vayan guiando en esa transformación, hacer planes de directores, proyectos concretos para conseguir esos primeros quick wins o pruebas de que el Big Data es algo que funciona y que puede ayudar a las empresas, que no todas las compañías a día de hoy lo tienen claro, hasta proveerles de tecnologías, proveerles de infraestructuras, proveerles de cambios culturales, ayudarles en la formación y por supuesto ayudarles también con insights de negocio que gracias a plataformas como Smart Steps o Smart Digits nosotros podemos compartir con ellos siempre de manera anónima y agregada. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo en Luca.